Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios tu presencia vive. En mí, eres mi pan Señor, eres mi pan Señor, Dios tus palabras son paz. A mí, y yo, te anhelo Señor. Y yo, estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan Señor, eres mi pan Señor. Dios, tus palabras son para mí. Y yo, te anhelo Señor. Y yo, estoy perdido sin ti. Y yo, te anhelo Señor. Y yo, estoy perdido sin ti. Y yo, estoy perdido sin ti. Te anhelo Señor. Estoy perdido sin ti. Te anhelo Señor. Te anhelo Señor. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar Dios, tu presencia vive en mí Eres mi pan, Señor Eres mi pan, Señor Dios, tus palabras son para mí Y yo te anhelo, Señor Y yo estoy perdido sin ti Y yo te anhelo, Señor Y yo estoy perdido sin ti Te anhelo, Señor 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 Sí, Señor Perdido sin ti Te anhelo, Señor Te anhelo, Señor Te anhelo, Señor Te anhelo, Señor ¿Qué? Gracias.